Ya que quiere usted hablar de independencia de los medios y de la transparencia y del respeto, vayamos a los datos concretos. A ver qué le parece a usted. Mire, le voy a dar tres datos. 311. 311 son los viernes negros que llevan manifestando los trabajadores de la televisión gallega en contra de la manipulación informativa del gobierno actual del señor Rueda y también lo hacían con el anterior gobierno del señor Fejo. Así es, la Corporación de Radio y Televisión de Galicia están en huelga desde el 12 de mayo de 2023. Reclaman el cese de los abusos y que se reestablezca un clima laboral respetuoso con los derechos de los trabajadores, así como erradicar el trato degradante a los trabajadores por parte de sus superiores, así como las constantes manipulaciones en favor del PP y los castigos a los trabajadores que no acatan dichas manipulaciones informativas. Por lo visto, entre Alberto Núñez Feijóo y Alfonso Sánchez Izquierdo han creado un clima estupendo en Galicia para poder desinformar en libertad. Basta de que los políticos le tomen el pelo a los ciudadanos. Basta de políticos que se creen los amos y los protagonistas de la película. Los políticos no somos jefes de nadie, somos servidores de todos. Basta ya de creerse el amo de la gente, del pueblo, e insultar a todo el mundo que no opine como él. Basta ya. Es reconfortante ver como la verdad y la libertad es el faro que guía siempre a Feijóo. El único problema es que el tipo va en dirección contraria a la luz. 350 son las malas prácticas que se han recogido tras seis meses de trabajo por parte del Consejo Profesional de los Trabajadores de la RTVE de Andalucía donde manifiestan y denuncian escaletas ideológicas y donde declaran que Canal Sur, por ejemplo, ha dedicado muchas más horas a hablar de la amnistía que hablar, por ejemplo, de la sanidad o de las listas de espera en la sanidad de Andalucía. Pues efectivamente así es. El Consejo Profesional de los Trabajadores de Canal Sur han presentado un informe donde señalan dinámicas como un culto al presidente de la Junta, Juanma Moreno. Señalan ausencia de pluralismo en los informativos, escaletas ideológicas y noticias con criterios políticos y no periodísticos. Dejo el enlace para acceder al informe completo aquí abajo en el desplegable de este vídeo. Y me habla usted de Televisión Española. Voy a traerle seguramente un ejemplo que ustedes recordarán porque fue muy llamativo. Hace unos años, cuando gobernaba el Partido Popular en este país, desde Televisión Española se planteó una programación para conmemorar la presidencia de la Unión Europea, que recaía en ese caso en España, con un programa que se llamaba De España a Europa, de Carlos V a José María Aznar. Así, de emperador a emperador. Vamos a lo sencillo, señora Díaz. Y esto, y esto sucedía, esto sucedía cuando ustedes gobernaban. Y afortunadamente, esa forma de entender y de hacer la televisión quedó en el pasado. Exactamente donde están ustedes. En la etapa de Aznar como presidente se pisoteó la independencia de Radio Televisión Española con un nivel de manipulación partidista muy peligrosa. Esta manipulación llegó a ser indignante en el atentado yihadista del 11M en Madrid. Las famosas desinformaciones del director de servicios informativos, Alfredo Urdazi, llegaron a niveles nunca vistos en democracia. De Washington Post, el esperpéntico drama político parece sacado de una telenovela. Es que tergiversan hasta los artículos publicados en la prensa extranjera. A ver, The Washington Post escribió el artículo al que se refiere el senador del PP con este titular. El líder español Sánchez se mantendrá en el poder tras el drama de la renuncia. Refiriéndose a los cinco días de reflexión, el senador del PP selecciona los párrafos que le convienen, obviando a los demás. La traducción literal es Más adelante, en ese mismo artículo, se dice Aprovechó el momento para reflexionar sobre una realidad política que hoy es la norma mucho más allá de España. Los estadounidenses, en particular, pueden identificarse con ello. La amarga polarización entre la derecha y la izquierda que ha llevado a un colapso total de la civilidad. La decadencia del discurso hasta el punto de que se ha convertido en lo que él llamó una perversión de la democracia. Y se preguntó, ¿esto es lo que queremos para España? Der Spiegel, el bochornoso espectáculo de Pedro Sánchez. Este es el titular. Sobre el titular de la influyente y prestigiosa revista alemana Der Spiegel es cierto. El titular dice El vergonzoso espectáculo de Pedro Sánchez. Y la entradilla dice literalmente Finalmente ha convertido la política española en una telenovela. Pedro Sánchez suspende sus funciones oficiales durante días para pensar en dimitir. Algo muy extraño para un presidente del gobierno. Ahora sigue adelante. Señora ministra, ¿cómo valora en calidad de portavoz del gobierno y ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes la reacción de la prensa internacional ante el anuncio de suspensión de funciones públicas por parte del presidente del gobierno? Bueno, pues la valoración desde luego que hizo la prensa internacional sobre la decisión que nos trasladó el presidente del gobierno fue en general de respeto. A ver, yo no diría que fue en general de respeto. Yo diría que la valoración general de la prensa internacional fue de indiferencia. Algunas publicaciones se arremetieron contra Sánchez, otras mostraban respeto. Pero bajo mi punto de vista, a la mayoría le resultó indiferente. Resulta también verdaderamente dramático que a estas alturas tengamos que preguntar al gobierno sobre su valoración de la imprescindible independencia de los medios de comunicación. Muchas gracias. Mire, señor Molago, me alegra que me haga usted esta pregunta porque usted fue presidente de una comunidad autónoma. Y yo le quiero hacer una reflexión. Imagínese usted cuando era presidente de la comunidad autónoma que, por ejemplo, inaugura un hospital. Inaugura un hospital. Es verdad que inaugura un hospital pero no amplía la plantilla médica. Y por tanto una periodista le pregunta cómo va a dar un buen servicio a ese hospital si usted no ha ampliado una plantilla médica. Y usted como presidente le llega a contestar, por ejemplo, a la periodista, esas preguntas no se hacen a un presidente. Sí, bueno, esto sucedió en 2020 en Telemadrid, cuando Silvia Inchaurrondo entrevistó a Isabel Díaz Ayuso sobre el nuevo hospital. Así fue la entrevista. Presidenta, ¿a cuántos sanitarios ha contratado para el hospital de Valdebebas? Pues estamos ahora mismo en esa contratación. Lo que se está viendo sobre todo es el refuerzo que venga desde otros hospitales. Entonces, disculpe, pero entiendo que, por lo que usted dice, van a tomar personal sanitario de otros hospitales. ¿Al hospital de Valdebebas? Claro, al hospital de Valdebebas no le va a faltar ni material sanitario ni le va a faltar ningún tipo de personal. Y lo que está haciendo ahora la Comunidad de Madrid son las contrataciones, eligiendo el material y todo lo que necesitan. Y no se arriesga a que otros hospitales de la Comunidad de Madrid... No va a faltar nada, es decir, es una buena noticia. No van a quedar desasistidos. Quiero decir que, donde parece que hay una mala noticia, no, no va a quedar. No, no, es un nuevo hospital que es una muy buena noticia y lo que va a haber es una reorganización de efectivos sanitarios para que se pueda. No va a faltar nada. Disculpe, presidenta, es que a mí no me sale... No le va a faltar de nada. No me salen las cuentas. O sea, si coge a personal sanitario de otros hospitales y lo traslada al hospital de Valdebebas, sabiendo la presión que está habiendo en otros hospitales... Sí, pero porque se van a duplicar, porque se van a reorganizar... Pero es que yo no soy la persona responsable de los recursos humanos de la Consejería de Sanidad. Yo creo que la presidenta de la Comunidad no tiene que entrar al detalle de cómo van a reorganizar los turnos, el material. Yo creo que eso a mí no me compete. A mí lo que me compete es haberle dicho a la Comunidad de Madrid, a la Consejería de Sanidad, quiero y creemos que ha de haber un hospital en tal lugar y la proeza de construir en tan solo tres meses un hospital que va a sorprender al mundo es lo que a mí me ha de ocupar. Y que, por supuesto, el personal sanitario de la Comunidad de Madrid esté respaldado, que esté trabajando en las mejores condiciones y que no falte. Que es lo que vamos a garantizar, que no falte. Pero yo no he de bajar a esa letra pequeña, como comprenderán. Son preguntas que no se le hace a un presidente autonómico normalmente. Mi responsabilidad es que haya un hospital público funcionando de la máxima calidad en los próximos días. Entíndame, presidenta, va a inaugurar un hospital. Parece, en fin, lógico preguntarle los recursos humanos que los van a atender. ¿Qué opinaría usted si un dirigente político, incluso de alguna dirección de algún partido político, escribiese un tuit el pasado mes de julio donde dijera Televisión Española va a perder estas elecciones? El moderado Esteban González Pons escribió esto en X, contribuyendo de esta forma a la paz política que promueve el Partido Popular desde su fundación por el ministro franquista Manuel Fraga. ¿Qué pensaría usted que ha sido presidente de una comunidad autónoma si su director de gabinete escribiera a una periodista después de escribir una noticia, escribiera lindezas como, le escribiera lindezas como, os vamos a triturar, vais a tener que cerrar. Se refiere a las amenazas del jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, a la periodista del diario Punto Es, Esther Palomera, a través de mensajes de WhatsApp. Antes de hablar de libertad de comunicación, de libertad de prensa, por parte del Partido Popular deberían hacer un ejercicio de humildad y sobre todo tirar un poquito de memoria. ¿O acaso les tengo que recordar a ustedes el capítulo más bochornoso que también se vivió desde el punto de vista de los medios de comunicación tras el atentado del 11-M aquí, en España, cuando todos los mayores directores de los distintos medios de comunicación tuvieron que recibir llamadas de teléfono, tuvieron que recibir llamadas de teléfono porque querían que aceptaran como buena la tesis del señor Aznar, las entrevistas que se clausuraron en televisión española? ¿Se lo tengo que explicar? Efectivamente así fue. La etapa del gobierno de José María Aznar fue una época nefasta para la información veraz en España. Fue un escándalo internacional. Se cruzaron límites inimaginables. Ahora, con los nuevos partidos llamados nacionalpopulistas o neofascistas, vuelven los bulos multiplicados, triplicados, cuadruplicados. Y nada ni nadie encuentra la forma de parar semejante locura, sin cruzar los límites que delimitan la democracia que tanto nos ha costado construir y que esos medios y los partidos políticos que los alimentan se la pasan por la zona que conecta el ano con la bolsa de los cojones. Esta desinformación no solo está sucediendo en España, Europa o en Occidente. Esto es un asunto planetario con la complicidad de gran parte de la ciudadanía que validan estas prácticas antidemocráticas de forma indirecta a través de consumir la pseudoinformación y las teorías de la conspiración y de forma directa con el sentido de sus votos. Soy Frank Tripo de Esto es La Voz de Nadie. Gracias por estar ahí y nos vemos en próximos vídeos.